Hola, buenos días, buenos tardes, buenas noches, tres, dos, uno, ahorita llamo, vamos acá, para llamo, o también, todo bien, vamos, para patada, vamos acá, buenos días, buenos tardes, hoy llegamos nuevamente, a la idea, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no.